Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mi Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Bueno, ya vamos en camino hacia Inguala o Acapulco, Taxco No se vayan a ir hacia Cuernavaca, no se vayan a confundir, esto es Inguala, no Taxco 6 kilómetros aproximadamente adelante van a encontrar un retorno que dice Huizuco Ahí se dan vuelta a la izquierda, ok, para que lleguemos a Hotel Vida en el Lago Como podrán ver ya llegamos a Vida en el Lago Acompáñenos Hola, buenas tardes, bienvenidos a Hotel Vida en el Lago Bueno, ya que llegué a este lugar maravilloso, ahora vamos a conocer las habitaciones Qué bonita habitación Wow, ya vio en el Lago Bueno, el lugar está increíble Las camas nos van a estar súper cómodas, la vista que tenemos El día de hoy nos encontramos en un lugar maravilloso Venimos al Hotel Vida en el Lago, que está increíble y nos prestó su ar flotante Obviamente exclusivamente para nosotros, el Lote 201 Ahora les voy a platicar un poquito sobre los eventos más importantes que hemos tenido Fuimos apenas a Tlaxcala a un evento increíble Fuimos a ver a Panteón Rococó y estuvimos desde los primeros ensayos, no, estuvo maravilloso Hicimos el video corporativo de la Fundación AMANC Es una institución que ayuda a los niños con cáncer Maravillosa labor Un agradecimiento especial a la Presidenta María de Guadalupe Alejandré Y a José Carlos, por su gran labor ¿Se imaginan que quisiéramos construir un hotel aquí? Sí, el Lote 201 y Sergio ya lo lograron Si tú quieres construir una casa o algún lugar y hacerlo virtualmente El Lote 201 y Sergio lo pueden hacer Bueno, ya que les platiqué tanto, ya como que empieza a ser un poquito de calor, ¿no? El clima Señorita de servicio Estuvimos acompañando en una sesión fotográfica dentro de McDonald's A todos los conductores de Televisa Radio Y les mandamos desde aquí, desde este lugar maravilloso Un saludo y un abrazo A nuestro amigo Gerardo Guerrero y Carmen Blanco de Amapro Que su significado es Asociación Mexicana de Agencias de Promociones AC También estuvimos en un maratón Donde el Lote 201 hizo unas tomas aéreas, ya saben, maravillosas Y lo nuevo es que tenemos un carrito a control remoto Que concurso con todos, obviamente ganamos Estuvimos acompañando una subasta de Non-Violence Y también estuvieron las chicas de Playboy Y se me olvidaba Estuvimos haciendo las fotos de las activaciones de Smart Fit En diferentes puntos de la ciudad Bueno, y acuérdense que me pueden contactar Para cualquier tipo de activación de marketing A través de lote201.com O en mi página de Facebook Que sería Alexandra Macías García ¡Gracias! ¡Gracias a estos Come Inn heraus! ¡Vamos! ¡Vamos a oficina! ¡ポ! Y cuando sale el sol, tu carita lumbando, y los ojos brillando, y cuando sale el sol... Y la vista está impresionante. ¿De qué podemos apreciar desde aquí? Pues aquí podemos apreciar lo que es la presa de Tepecuapuilco, y de este lado podemos apreciar lo que es la laguna de Tuzpa. A ver, muéstrame. Bueno, pues ya me convencieron de aventarme, estoy a punto de hacerlo. Vamos a ver qué tan rica está el agua. Bueno, el agua está súper rica, está muy fresca, pero todo bien. Bueno, ya vimos que en este hostel contamos con todo. Bueno, estamos en la sesión de fotos, aquí al lado de la alberca. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro tercer videoblog. Espero les haya gustado, y queremos agradecer a las instalaciones de Vida en el Lago, que nos brindaron todo su apoyo para que esto se pudiera lograr. Bueno, no olviden, manita arriba, y compartan con todos sus amigos en redes sociales, Twitter, Facebook, y vean todos nuestros videos en YouTube. No olvides que el éxito no está en soñar, sino en lograr. Visítanos, el Loto 201.